hola buenas aquí Glenfi y hoy voy a hacer otro vídeo sobre uno de los dioses de smite en este caso el dios Bhamana. Bhamana como veis es un melee de daño físico catalogado como Bruiser y Tank. Os enseñaré un poquito las habilidades, gameplay, etc. Bhamana es el bebe grandote de smite. Bhamana como pasiva, el sleeping giant. Esta habilidad lo que hace es que cuando Bhamana no está en colossal form, colossal form es la forma que adopta utilizando el ultimate, pues cuando Bhamana no está en colossal form lo que hace es que cada ataque que recibe un dios enemigo le reduce un segundo el cooldown de la habilidad del ultimate. Y si está en colossal form, se está utilizando el ultimate, cada golpe que recibe de un dios enemigo, lo que hace es incrementar por medio segundo, por golpe, hasta un máximo de 10 segundos el ultimate. Adicionalmente pues gana un 20% de lo que es el physical protection, lo gana en physical power. Os explico la primera habilidad esta, el lumbre la harang, esta habilidad de aquí. Lo que hace es Bhamana lanza la sombrilla que lleva y hace un daño de ida y de vuelta. Aparte del daño que realiza lo que hace es lo que hace es que provoca un slow del 30%, slow de velocidad de movimiento y slow de ataque. Reduce la velocidad de ataque. La siguiente habilidad que os enseño es esta habilidad de aquí. Esta habilidad pues simplemente es un ataque en cono que realiza Bhamana. No tiene más, un ataque en cono que realiza el hombre de arang y tenemos el clear de paz. Esta habilidad que hace pues daña a los enemigos a su paso y los tira por la ira. Los tira así volando. Lo que le ha faltado. Aprovechamos para ir a buscar equipo. Pues simplemente eso. Bhamana corre a gran velocidad, dándole vueltas a su sombrilla. Y golpea a los enemigos lanzándolos por el aire. Esta habilidad va muy bien porque a veces nos permite frenar a algún enemigo que estemos a punto de matar y salir corriendo. Pues nos permite frenarlo. Como veis el Umbrella Rank. Podemos manejar la vuelta de la habilidad. El Umbrella Rank. Podemos manejar la vuelta de la habilidad. El clear de paz también nos sirve para huir en un momento dado. Podemos activarlo. Y desordenaremos esa velocidad de movimiento. Bebe. Está Real defensiveo hay. No sabe que hacer. Si salir corriendo. Uy, casi. Casi casi. Sí, le ha faltado bien poco. A mí también. ¿Dónde vas? Pobrecillo. Bueno, nos queda por explicar el Ultimate. El Ultimate, el Closal Fury. Lo que hace es que Bhamana se vuelve enorme. Y cuando lo utilizamos se ponen en Rage. Bhamana es inmune al Crow Control. Gana protecciones. Pues gana protecciones, gana Physical Power. Gana Health Regeneration, un 3% cada segundo. Y aparte los Basic Attack. Voy a intentar enseñar ahora. Lo que hacen los Basic Attack es hacer daño de área. Como dice la descripción de la habilidad, lo podemos cancelar en cualquier momento cruzando el botón derecho. Bien, a ver si entra, se anima y viene. Es la misma forma que se puede intentar matarlo. Aquí tenemos la habilidad. Lo cancelo. Yo puedo cancelarlo. Puedo utilizar mi Sombrilla para correr rápidamente. Y acabar la Reina. Bueno, pues básicamente este es Bhamana. Estas son sus habilidades. Y un poquito el Gameplay. Yo lo estoy equipando aquí un poco con daño físico. Aunque, si no lo habéis usado nunca, pienso que mejor equiparlo como Tank. Ya que es muy bueno como Tank. Como veis, es muy flojito. Si no se le ponen ítems de Tank. Tiene un poco Paul de maná. Se ha picado. Se ha picado acá. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Que vas a morir otra vez? Yo utilizo ahora mi Sombrilla para salir por patas. Realmente Bhamana puede hacer mucho daño también. Pero, pienso que es un poco más complicado de manejar que llevándolo de Tank. Pero, bueno, poco a poco, pues ya vais probando. Vais mirando qué es lo que os gusta más. Qué es lo que os conviene más. Etcétera, etcétera. Como siempre. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a Like. Suscribiros al canal de YouTube. Compartir el vídeo. Con la gente que penséis que le puede servir. Yo creo que Rafa va a morir otra vez. No, creo que no. Pues nada, así nos vamos a despedir. Espero que veáis los próximos vídeos. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!